Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022. Les habla el padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Todavía un poco afónico, pero gracias a sus oraciones ya estamos aclarando la garganta y trabajando como Dios manda a trabajar. Vamos a pedir al cielo que se derrame en bendiciones sobre todos nosotros en esta hora santa, que este día completo podamos vivirlo en su presencia, que podamos trabajar con lo que nos divide para unificarnos como familia, perdonarnos, pedir perdón, para buscar la paz en nuestro corazón y luego esa paz hacerla extensiva a todos los demás, para durante el día de hoy no hacer juicios temerarios, ni levantar falsos testimonios, ni sembrar cizaña, para buscar que los corazones de verdad tengan anhelo, deseos de conocer al Dios vivo y nosotros poder presentarle ese Dios vivo a través de nuestras ejecutorias de todas nuestras palabras. Reza por tu familia con poder en esta mañana, reza por tus hijos, reza para que el Dios amor toque de manera particular sus corazones, ablande esos corazones que se han endurecido por el paso del tiempo y algunos acontecimientos dentro y fuera de la iglesia, ablande esos corazones, los prepare como barro bueno, arcilla buena para moldearlos, modelarlos y para hacer de esos corazones cálices que puedan luego ser llenos con la sangre del Cordero. Y de esa manera tus hijos, como discípulos, misioneros y enviados, vayan por el mundo entero a repartir la alegría de la redención con todos los demás. Reza para que tus hijos no se pierdan. Señor, que no se pierdan los pequeños de mi corazón, que yo pueda engendrarlos de nueva cuenta en el vientre de tu corazón, consagrártelos a ti como el día de su bautismo, porque son tu propiedad exclusiva, y que pueda experimentar como el gozo del espíritu, como lluvia temprana, viene sobre ellos y empapa su vida, de tal manera que son llamados ahora a florecer, a dar frutos abundantes y a recoger los frutos de la salvación. Mira la primera lectura de hoy tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versos 2 al 12. Está hablando Pablo a esta comunidad, está intentando instruirlos y dejándoles ver la universalidad del mensaje de Cristo. No olviden que Dios al pueblo elegido se le va revelando poco a poco. Primero lo elige, entra en contacto con algunos de sus hombres más importantes, nuestros patriarcas hoy día, y les va revelando su quehacer en una ley que es una ley preparatoria, progresista, y que primero hace una alianza con todo el pueblo. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Esa alianza sufre algunos cambios durante el camino, y Dios se la va mostrando cada vez desde más cerca y con más ganas. Pero luego, al final de los tiempos, Dios le habla a ese pueblo que no siempre ha sido fiel. Le habla a través de su propio hijo, nacido de la carne, nacido de mujer, y con la llegada de Cristo, un nuevo panorama y una nueva alianza. Tú eres mi hijo, yo soy tu papá. Ahora, una alianza de uno a uno, donde Dios quiera la salvación de cada uno como individuo, de todos como iglesia y de la comunidad entera. Aún aquellos que en un principio parecía no pertenecer al pueblo elegido, era solamente el pueblo judío. Pero ahora, con la persona de Jesús y Pablo a la cabeza de esta nueva metodología, también va a llegar a todos los gentiles. Y justamente Pablo es el apóstol de los gentiles por designio de Cristo. Mira como dice la primera lectura. Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de ustedes, los gentiles. Está hablando con el pueblo gentil, pero lógicamente a toda la iglesia. Ya ustedes me conocen, saben quién yo era, el perseguidor, el que mataba a cristianos. Saben quién yo soy, el promulgador en nombre de Cristo, que Cristo mismo me llamó y me hizo luz de los gentiles. Ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribirles brevemente. Viví mi experiencia con Cristo resucitado. Les he escrito, lo he puesto por escrito. Por favor, leanlo, porque sólo al leerlo con el corazón verán cómo comprendo yo el misterio de Cristo, cómo me lo reveló a mí personalmente sin serle infiel a la iglesia que él había fundado. Me revela este misterio dentro de las coordenadas de la fe, de la verdad, del quehacer, del trabajo de aquella iglesia que él vino a fundar, no como una iglesia paralela, no como una secta o algo parecido, sino dentro de la verdad de la misma iglesia que él vino a fundar. Por lo tanto, ¿qué les voy a pedir? Léanlo, por favor. Lean lo que les he escrito. Compréndalo con el corazón. Vayan más allá de las letras, encuentren el espíritu. Y al leerlo verán cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Esta revelación que viene de forma progresiva. Esta ley, que en un principio fue preparatoria, tiene que convertirse en estilo de vida. Dios aún sigue revelándose al pueblo santo a través de su amor, a través de su Hijo, a través de su sangre derramada en la cruz. Y ese amor no es exclusivo para un pueblo. Ese amor es para toda la humanidad, para todo el género humano, para todo hombre y mujer de buena voluntad que quiera abrir su corazón a la inspiración de Cristo y alcanzar la salvación de su alma. Luego, trabajar por la conversión de todos los miembros de su familia y toda la gente que se encuentre en su camino, para que también vengan a participar de esa salvación, sean o no del pueblo elegido, pertenezcan o no a la primera alianza, porque esta alianza ahora es mucho más grande. De tal manera, amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Y de eso, los santos apóstoles y profetas son testigos, son emisarios, son enviados. Por lo tanto, tú, por el sacramento del bautismo, sacerdote, profeta y rey, y en camino de santidad, tienes hoy la misma misión de aquellos. ¿Cuál es la misión? Hacer que también los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el evangelio, del cual yo soy servidor, para gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. Por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. Este evangelio no es mío, no estoy predicando mi voluntad, mi opinión o lo que a mí me gusta. Estoy predicando justo lo que Cristo sembró en mi corazón y las palabras que pone en mis labios. Y la única razón por la que hago esto es porque quiero que las almas se salven, así como Dios tuvo de mí misericordia, yo quiero mostrar esa misericordia igual a todos los demás. Y mira, ahora viene la definición personal que Pablo va a hacer de sí mismo. A mí, el más insignificante, el más pequeño, si quieres, el último de todos los santos. El último, el más insignificante, el más pequeño, pero santo al fin, dentro de esa categoría, porque el Señor de mí tuvo misericordia. Yo como un aborto, si quieres, pero apóstol de Dios, apóstol al fin. Yo, si quieres, perseguidor en otro tiempo, pero ahora promulgador, viviendo como verdadero hijo de Dios. A mí se me ha dado la capacidad para conocer el camino de santidad y para darlo a conocer a otros. Anunciar a los gentiles la riqueza insondeable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Misterio que estaba escondido, que ha ido revelándose y que ahora, con la predicación de los apóstoles, Pablo, de una manera particular, se va a revelar a todas las naciones. Así, mediante la iglesia, los principados hipotezades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Esta fe que Dios ha sembrado en el corazón, en cuanto empieza a germinar y a dar frutos, nos conecta con el Dios verdadero, una vida de buenas obras constantes sin faltar, y una vida devueltas a la casa de papá, aunque de vez en cuando caigamos en el pecado, nos garantiza nuestra misión de llevar el Evangelio a todas partes del mundo, de hacer que todas las almas lo conozcan y se salven. Es una multiforme gracia, lo que significa que hay una diversidad de dones, de talentos, de capacidades. Si quieres un solo camino, que es Cristo Jesús, pero muchas veredas por las cuales podemos llegar a ese camino, y una vez colocados en ese camino, hacia nuestra salvación. Qué lectura tan hermosa, mucho más que decir de ella, léela en casa, por favor, como te recomiendo siempre en familia, para que Dios siga hablándoles al corazón. Es el salmo que hemos tomado hoy, está tomado de Isaías en el capítulo 12, y es muy interesante. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Veamos este himno. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Canten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es excelso. Tañan para el Señor que hizo proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos, habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermoso Isaías, léelo, por favor. Retrátate en este pasaje bíblico. Encuentra tu alma siempre anhelante de los átrios de la casa del Señor y dale gracias a Dios por todo el bien que te hace. El evangelio, según San Lucas, es uno de estos evangelios que a veces uno dice, ¿qué es lo que dice aquí de verdad? ¿Qué fue lo que Cristo quiso enseñar? Primero, habla a todos y Pedro mismo le pregunta, ¿lo dices por nosotros o por todos? Yo imagino Jesús diciendo, mira, yo hablo en general por uno y por todos. Si tú eres de los que creen en Jesús, en su amor y en su misericordia, su venida, su segunda venida no tiene que asustarte ni preocuparte. No es un ladrón que venga a robarte nada, sino añadirlo todo a tu vida. No tiene que preocuparte. Si tú has vivido de espaldas a Dios, como si Dios no existiera, en pecado haciendo el mal y conduciendo a otros al pecado, entonces cuando venga te parecerá que es un ladrón, porque vendrá a quitarte todas tus posesiones en este mundo, aún tu propia vida, todos tus placeres y toda tu vida malsana, mal vivida y llena de porquería, te la tendrá que quitar y entregarte a ti, a ese lugar, ese fuego que nunca se apaga, esa polilla que todo lo colocar come, ese gusano que todo se lo come. Entonces depende la visión que tú tengas de Cristo, interpretas o no este evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en casa. Cristo no es un ladrón. Cristo es aquel a quien desde la cruz le podemos robar el corazón. Y si algo quiere robarnos Cristo a nosotros, es nuestras almas para poder salvarlas. Eso debe quedar muy claro. La comparación no tiene que ver nada con un ladrón que roba cosas, sino con una llegada que es de improviso, que no se puede calcular, que el día y la hora nadie lo sabe, pero qué va a suceder. Y lo único que está pidiendo el evangelio es que estés preparado, realmente preparado, porque a la hora que menos piensas viene el hijo del hombre. Es ahí cuando Pedro le dice al Señor, dices esta parábola por nosotros o por todos. Y habla de ese famoso administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su casa. O sea, te dice Pedro, quieres servir al Señor con todo el corazón para poder granjear la salvación de tu alma. Quieres ser de los que esperan a Dios con alegría. Conviértete en un administrador fiel y prudente de tu propia vida, de tu camino de salvación y del camino de salvación de otros. Sé modelo a seguir, sé testigo de ese evangelio. Comprometete con tu salvación y con la salvación de todos los demás. Y no debes entonces temer para nada de que Jesús vuelva en su segunda venida a levantar a su iglesia. Pero si por el contrario no crees en el amor de Dios y vives la vida de forma banal y vacía, de espaldas a Dios o como si no existiera, entonces prepárate porque el día que menos lo piense volverá el hijo del hombre. En su segunda venida los que estén apercibidos se irán con él, pero los demás que dice la palabra que todos van a resucitar. Unos para gloria eterna, otros para ignominia perpetua y que a cada uno se le dará exactamente lo que cada uno merece. Por lo tanto, Pedro entiende esto. Amigo que escuchas, entiende esto. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Cada mañana el Señor nos entrega su palabra. La interpretamos según el depósito revelado de la fe de la iglesia verdadera. La ponemos a tu alcance. ¿Qué haces tú con esta palabra? ¿Qué haces con este evangelio? ¿A cuántos contactos tuyos se los pasas hoy día? ¿Cuántos chistes a veces de doble sentido pasaste en el día de ayer, en el día de antier? Este evangelio ya lo estás compartiendo. Ya es parte de la vida de otro más. Ya estás llamando a alguien más al encuentro personal con Cristo. Este y muchos otros que se graban todos los días por el bien de las almas. ¿Qué hacemos con este tesoro incalculable que Dios pone en nuestras manos? Se nos ha dado mucho al revelárselos la palabra de Dios. Ahora tenemos que hacer más al compartirla con otros que hacer que otras almas también vengan a participar del plan de salvación de Dios. Porque al final tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, te lo pido todos los días. Suscríbete a este canal Tomás Galanza Figueroa y al canal de la diócesis, diócesis de Mayagüez. Por favor toca la campanita, dale like, colócalo en todas tus redes sociales. Deja tus sugerencias y tus comentarios. Pero te lo suplico por favor tus intenciones para la misa, por tus enfermos, tus papás, tus hermanos, tu trabajo, tu vida, tu conversión, por tu salud, por la salud de todos. Todas esas intenciones déjalas ahí para que las podamos llevar a la Eucaristía y podamos orar juntos. Abre tu corazón al Redentor y desde lo alto recibe su bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.